Vamos a disfrutar de una semana completa de actividades para celebrar las Semanas de las Capacidades. Las Semanas de las Capacidades van a tener varias funciones. La primera, darle visibilidad, reconocimiento y seguir luchando por los derechos, oportunidades laborales y las mismas oportunidades sociales como son, en este caso, los chicos de diferentes capacidades. Esa parte es muy importante, darle visibilidad a todas las entidades que trabajan día a día por estos chicos y estas chicas. En nuestra localidad. Y la segunda, disfrutar con ellos unas jornadas de convivencia y disfrutar de ellos de los momentos que estamos. De la semana vamos a tener muchísimas actividades diferentes. Por una parte, vamos a tener programas de radio donde le vamos a dar voz a las distintas entidades que trabajan en la Mesa de las Capacidades junto a la Delegación de Servicios Sociales. Esa voz va a ser principalmente para valorar también las necesidades que tiene hoy en día el colectivo y también para disfrutar un poco de todo su trabajo y toda su trayectoria. En otra parte, el miércoles, en el Parque Centro, vamos a tener una jornada de convivencia donde vamos a disfrutar a lo grande de baile, celebraciones conjuntas con todos los chavales y todas las chicas de la Mesa de las Distintas Capacidades. Y el viernes vamos a tener un encuentro en la plazuela donde vamos a poder ver todos los trabajos que hacen de forma diaria en sus talleres. Vamos a tener la oportunidad de poder comprar, admirar y valorar por el trabajo que hacen ellos en su día a día. Las actividades son libres en la plazuela. Esperamos que puedan venir el mayor número de vecinos y vecinas posible para dar a conocer y apoyar a todas estas entidades que trabajan por el bien de estos chicos y estas chicas con diferentes capacidades.